Hola y bienvenidas a todas nuevamente aquí este su canal mi nombre es Edith Jaime el día de hoy te traigo el día número 4 del reto recupera cintura pierde vientre caído si no ves el día número 3 aquí en este listado es porque estaremos saliendo a caminar al aire libre además de hacer varios saltos no olvides seguir la guía completa en mi página de Facebook me buscas como Edith Jaime bueno pues vamos a comenzar con el día número 4 así que vamos a hacer 10 sentadillas profundas con algo de carga el día de hoy agarraré la pelota para tener el vientre bien apretado vámonos ahora recuerda toda la que es principiante me va a hacer 8 intermedia va a ser 10 y la avanzada por supuesto vamos a hacer 12 trata de profundizar aprieta el vientre vamos nos quedan solamente unas vamos a ir por 10 abdominales rusas recuerda vamos a ir al piso así que saca tu tapete si así lo decides el pelvis ligeramente hacia arriba la que recién comienza me va a dejar los pies plantados en el piso las demás me los pueden elevar si así lo gustas listas para comenzar vamos que tú puedes aquí vamos recuerda usar la carga que tú desees va hacia tu nivel conforme vayas avanzando me le vas aumentando muy bien vamos por esa rotación perfecto y sin mucho descanso vamos a ir directamente a las abdominales en el piso te vas a quedar aquí 8 las principiantes las demás ya saben cuánta cantidad por favor el pelvis de manera ligera hacia arriba para evitar dolor listas la que pueda me eleva los pies la que pueda me va elevando de manera individual o si te animas me los elevas completos vámonos aprieta aprieta sé que duele pero ese es el propósito un dolor sabroso vamos en ese vientre tú puedes pame por favor prepárate que vamos a hacer sentadillas profundas ahora ya es el día número 4 vamos a estar elevando las manos si recién comienzas toda la demás me va a usar la pelota vamos a profundizar con la carga frente a nosotros perfecto sin sobre extender rodillas ni la cadera esas son un poco más retantes ancla bien los tobillos aprieta bien el vientre y vamos que te quedan unas más perfecto profundo ahora toda la que vaya a ser dos series necesita ser solamente aprendiz las demás quiero que repitan este circuito tres veces muy buen trabajo no olvides suscribirte activarte y nos vemos en día número 5 ahora